mis preciosos amigos como se encuentran miren que acá estoy con un nuevo tutorial y seguimos reciclando esta flor que les parece se ve muy bonita verdad y lo hice de las botellas de plástico como lo hemos hecho vamos a tomar las botellas para esta flor es la flor más grande que he tratado de hacer no he utilizado las botellas que tienen esta parte lisa entonces con el cúter con el cúter hago un inconcito y luego con la tijera voy cortando retirando la parte inferior que con esa también hacemos flores recuerden amigos en los tutoriales anteriores entonces retiro esta parte y luego por esta parte que está un poco gomosa se puede retirar con alcohol y voy a medir la medida para la más grande entonces voy a medir con el cútero de 12 centímetros que viene a ser acá voy a medir con el cútero de 12 centímetros vuelvo a medir y están los 12 centímetros entonces a esa misma altura voy cortando mi botella entonces volvemos a medir acá tiene perdón hemos cortado de acá que son 12 pero yo voy a retirar esta parte que es que queda con la goma mejor la retiro y voy a sacar un cuadrado y voy a sacar un cuadrado es de 12 por 12 aproximadamente estoy poniendo una superficie oscura para que ustedes puedan apreciar esa más o menos acá para esta flor necesitamos dos ahora yo tengo este cuadrado ¿no? un cuadrado lo voy a doblar así presiono esta parte luego presiono esta y al centro ya que queden marcados esta esta y esta luego voy al sentido contrario igual presiono acá y presiono acá entonces yo tengo la marca ¿no? por donde voy a cortar llego más o menos dejando un espacio del centro luego me voy a esta otra que también he marcado me voy a esta otra que he marcado sin llegar al centro siempre voy dejando un espacio para que no no se miren así 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 queda y ahora yo agarro le quito la punta ¿no? voy a redondear mi hojita así así o sea las cuatro puntas yo voy a tratar de retirarlo va a quedar como un trébol así saco saco igual acá tenemos una última que retiro así así y tenemos la última punta como ustedes pueden apreciar nos ha quedado como un trébol yo ya tengo dos ¿no? ya he cortado dos miren son igualitas ahora con el fuego con el fuego voy a empezar a darle la forma de los pétalos es una flor parecida a una rosa entonces yo empiezo a darle forma así todos los contornos así vamos bordeando miren amigos es muy fácil bueno los tutoriales anteriores también le van a ayudar ¿no? porque en cada una estoy utilizando diferentes formas quizás de armar mis pétalos pero todas nos llevan a un fin que nosotros deseamos no tener unas hermosas flores como les digo siempre hay que tener cuidado porque quedan bien caliente miren así primero voy bordeando toda todo el contorno y entonces ya me quedo de esta forma ahora quiero darle la forma a cada pétalo miren puedo quemar por una parte ve ya tengo acá una ahora voy a formar la otra vamos bordeando de esta forma quiero hacer los los dos pétalos o las dos capas de la flor con ustedes la parte de abajo que quede siempre un poco más abierta para que no se cierre mucho cuando ya tenemos práctica amigos vamos a hacer que todo esto sea muy fácil si es fácil sino que me preocupo que el fuego puede ser un poquito que nos quema la mano pero si tenemos cuidado y práctica ya esto va a ser con mucho cuidado que vamos a tener en la preparación de estas hermosas flores mire como como ustedes pueden observar lo voy abriendo porque esta va a ser la que va abajo entonces tenemos la que va adentro que viene a ser esta y la que está afuera es la que está un poco más abierta de esta forma mire ya tenemos nuestro en primer lugar vamos a hacer con esta con este punzón que viene en el juego de desarmadores voy a hacer un huequito acá al centro voy a utilizar algo más ya aquí está justo al centro por favor ya ahí está entonces tenemos acá al centro esta esta flor yo quería pintarla con el color lila entonces como voy a hacer con mi por dentro voy a pintar siempre dándole las brochadas largas ya así damos las brochadas largas para que asemeje el pétalo de una flor miren así y esto esta es la pintura color mate el color mate tiene una tendencia a un color opaco en cambio los con con brillo son los pétalos que nos van a quedar brillosos nosotros cuando ya queda el color mate queda fijo ahí ya si queremos le podemos aplicar este escarcha no que va a parecer como si fueran gotas de rocío vamos a protegernos las manos con un guante por favor pero miren no nos olvidemos de darle las brochadas largas así igual acá el último pétalo vamos a hacer un arreglo para pared muchas amigas me han estado pidiendo que preparemos un arreglo de pared y yo quiero hacer un arreglo reciclado porque sé que está al alcance de todas nosotras tenemos las botellas de plástico tenemos los tubitos de cartón etc no y eso siempre nos va a ayudar a la preparación de nuestros arreglos porque lo tenemos a nuestra disposición miren he pintado así como está fresco no puedo trabajar con ella igual voy a pintar esta ahora yo quiero mostrarles los colores que yo he pintado miren acá tenemos dos esta es la que queda más abierta y la de adentro un poco cerrada tengo ahí este es un color coral el color coral luego también hice podemos hacer el tamaño que querramos esta es de 12 podemos hacer de 10 centímetros podemos hacer de 10 podemos hacer de 8 o podemos hacer de 5 no por ejemplo esta es de de 7 no de 7 centímetros esta es de 12 centímetros de 12 ya esta flor tenemos en coral miren los colores que yo he pintado esta es el color naranja oscuro color naranja oscuro me ha quedado este color una más abierta y la que va adentro cerrada esta es un color amarillo oro es esta miren el amarillo oro igual queda así son bonitos colores esta es la que hemos hecho la más pequeñita no la más pequeñita que viene a ser de este tamaño miren esta es de 7 de 7 centímetros y vamos a proceder igual como hemos cortado la grande esta es azul azul miren queda muy bonita este es el amarillo metálico este color es el amarillo metálico este color miren son colores muy bonitos que nosotros podemos encontrar en el mercado entonces ahora como yo voy a hacer un arreglo que el arreglo va a ser para pared yo se los voy a mostrar cuando ya los lo he preparado pero ahora como hemos hecho esta flor miren yo acá he utilizado el alambre galvanizado miren el alambre galvanizado que le puse una perlita para que no pase por el huequito entonces y además le he puesto los pistilos cuyo tutorial también se los voy a poner en este video en la pantalla final ahí van a poder observar como hemos preparado estos pistilos miren son muy fáciles y son así de larguitos y como los he puesto en el alambre los doblo y como lo voy a poner ahí voy a darle una vueltita así y entonces como está con la perlita voy a pasar por el huequito luego paso por el otro huequito y acá le voy a poner una perlita en en la parte de atrás como lo voy a forrar con el floral te no hay problema miren así y lo aseguro muy bien así entonces queda y ahora mis pistilos yo los separo así miren acá ustedes van a observar que he pintado un color del pistilo acá esta parte de la flor ahí yo le he aplicado el amarillo oro esta parte no lo con la brocha he pintado acá así y las otras flores voy a aplicar el color que contraste por ejemplo acá también le voy a poner de repente blanco no o de repente marfil esta flor es del color marfil miren que bonita ha quedado ahora como lo tengo así yo le voy a seguir dando las vueltas así y con el floral te lo aseguro lo aseguro por la parte de atrás y y queda nuestra flor miren que bonita ha quedado yo estoy preparando diferentes colores para hacer un arreglo de pared pero quería indicarles el paso a paso como he ido preparando cada una o sea es una combinación del marfil con el amarillo oro con el coral con el azul el amarillo metálico este es el naranja oscuro entonces con todos ellos yo voy a ir formando un arreglo de pared va a quedar hermoso yo les voy a mostrar como voy a ir avanzando siempre les voy a colocar los videos respectivos en las pantallas finales de este mismo video y de cada uno queridos amigos si les gustó este video les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo el color dorado también queda muy bonito es el dorado no espero que ustedes también lo preparen amigos muchísimas gracias hasta pronto